Anoche estuvimos de fiesta y esta noche también Anoche estuvimos de fiesta y esta noche también Sin día que llegaba el Espíritu Santo Sin día que llegaba el Espíritu Santo Pero te está tomando, pero te está curando Pero te está, te está llenando Pero te está, te está curando Te está, te está curando Te está, te está llenando Te está, te está curando Te está, te está llenando Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Y es el fuego del Espíritu Santo Y es el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, yo siento la paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, yo siento la paz Siento el amor que Dios me da Si has venido a esta toma la valer Porque la vida en medio de la alabanza Si has venido a esta toma la valer Porque la vida en medio de la alabanza No, 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 no A la distancia no Acércate al altar Que allí está el Señor Que allí está el Señor Que lindo se ve al pueblo de Dios Maravilloso se ve al pueblo de Dios Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Fuego ha caído del cielo ¿Qué quieres que haga? Si está encendido 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 ¿Quién lo apagará? Mi fuego ha caído del cielo ¿Qué quieres que haga? Si está encendido 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 ¿Quién lo apagará? En la escuela de Cristo el fuego cayó Y a todos los bautizó En la escuela de Cristo el fuego cayó Y a todos los bautizó Derrama fuego celestial Derrama fuego pentecostés Derrama fuego celestial Derrama fuego pentecostés El Espíritu de Dios está sanando, está libertando El Espíritu de Dios Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo tócame, tócame, tócame Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo tócame, tócame, tócame Adórale, adórale, adórale Él vive, Él vive, yo sé que Cristo vive Él vive, Él vive, Él vive, yo sé que Cristo vive